Palo de Guayaba Palo de Guayaba para cocinar Árbol del monte, flores de cisnes Donde mi abuelo conoció el amor Árbol sin frío, fuente del río Donde un conejo se pone a jugar Palo de Guayaba Deja de pescar Palo de Guayaba Ya no va a romper Palo de Guayaba Te veo llorar Palo de Guayaba Se acabó Tu libertad Palo de Guayaba Tu roberontera Palo de Guayaba Palo de Guayaba Palo de Guayaba Para cocinar Palo de Guayaba Palo de Guayaba Ay, ¿donde estás? Cibirico, cibirico Cibirico, cibirico Cibirico, cibirico Cibirico, cibirico Cibirico, cibirico Cibirico, cibirico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.